Hola, ¿qué tal? Alestra, estamos aquí con Yadira González y con Armando Arroyo, a quienes me gustaría que se presentara con nosotros. Gracias, Omar. Yadira González, Partner Account Manager de Cisco. ¿Qué tal? Armando Arroyo, Territorial Business Manager de Cisco también. Gracias. Esta es la cuarta ocasión en la que Cisco participa con Alestra en un Business Technology Summit. Me gustaría que nos dieran sus impresiones sobre esta en particular. Bueno, como bien dices, Cisco ha participado de manera ininterrumpida en los Business Technology Summit. Es un evento en el cual no podemos faltar definitivamente. Representa la posibilidad de estar con nuestros clientes, de estar en contacto directo con ellos, presentarles nuestras soluciones. Y más importante aún, presentarles la fortaleza que tenemos como mancuerna al Estracisco. Me ha encantado de haber asistido los últimos tres eventos del Business Technology Summit. Y fascinado por la evolución que han tenido. Han tenido una evolución tremenda. El impacto que tienen con los clientes, la penetración del mercado. Y sobre todo, lo que les permite reafirmar, estar a la vanguardia con Alestra, los objetivos principales, con lo que es colaboración. Entonces, fascinados y agradecidos por estar con ustedes. Excelente, gracias. Y me gustaría regalarles una camiseta del arma secreta del Estracisco. Que estoy seguro que por aquí la pueden tomar una fotografía. Cisco, excelente. Cisco con el arma secreta del Estracisco. Cisco con el arma secreta del Sabino lentamente. Cisco con el arma secreta del Estracisco. Mira, mira. Cisco con la работación entre esos dos. Cisco con el arma secreta del que el arma secreta del actuar. Cisco con la gestión Barbara. Cisco con la teoría de una buena forma. Mucho con la humbled boca respecto. Н emun cuerpoально sheets específicamente como whatever y Gracias.